Buenos días a todos. Ahora sí, por favor, para comenzar me ayudan a cantar en casita. Primero vamos a hacer nuestra oración de acuerdos. Comenzamos entonces, manitas adelante, manitas atrás y comenzamos. Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, las pongo a bailar, las junto, las junto y vamos a orar. Todos con los ojitos cerrados y poniendo mucha atención, repetimos lo que dice Gaby. Señor Jesús, gracias por lo que te los das, bendito. Son nuestras, estos son nuestros compañeritos, son nuestra familia. Y cuida este planeta, Señor Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. En el parque me encontré un animal muy singular, que tiene la mano así, la otra así, y hacía cuic, cuiricui, y hacía cocorocó. Bien, más rápido. En el parque me encontré un animal muy singular, que tiene la mano así, la otra así, estaba así, y hacía cuic, cuiricui, y hacía cocorocó. Lento, en el parque me encontré un animal muy singular, que tiene la mano así, la otra así, estaba así, ajá, 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 eso, muy bien. Por favor, ahorita todos vamos a buscar la página 131, ¿de acuerdo? 131, y vamos a ver los niños que ya encuentren la página, vamos a escribir su nombre, ¿de acuerdo? Su nombre en la línea que tenemos en la parte de abajo. Muy bien, chicos, vamos a comenzar todos. Entonces, en esta página, ya tenemos, ya escribimos nuestro nombre en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a comenzar a escribir los números que hacen falta en este cuadro, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer algo. Yo voy a ir con ustedes lento, los niños, que puedan hacerlo antes que yo, ¿de acuerdo? Si lo pueden terminar antes que yo, perfecto, y cuando lo terminen, se levantan la manita, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Siempre trabajamos números con lápiz, ¿de acuerdo? Comenzamos entonces, ya tenemos uno, seguimos con él, dos, tres, cuatro, muy bien, chicos. Vamos a ver, número cinco, luego. Seis. Muy bien, seis, luego siete, ya está. Después del siete, eso, muy bien, muchas gracias. Nueve. Nueve abajo, muy bien. Diez. Diez. Muy bien, hasta el diez. Vamos a parar en el diez para saber si todos vamos... Ya se me borraron los números, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes vamos a seguir juntos, ¿de acuerdo? Seguimos con el diez y vamos a ver, después del diez, ¿qué número tengo que poner? Once. Once. Ah, muy bien, diez, once. El doce ya está ahí. Luego del doce. Doce. Ah, muy bien, trece. Catorce. Catorce. Catorce, muy bien. Trece. Vamos con el quince. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, muy bien, vamos muy rápido, chicos, excelente. Los que ya vamos por el dieciséis, entonces, ¿de acuerdo? Y después del dieciséis, ¿qué número va? Diecisiete. Perfecto, diecisiete. Luego. Dieciocho. Dieciocho, muy bien. Después del dieciocho. Dieciocho. Ajá. Veinte. Muy bien, veinte. Vamos ya, Juan, con la familia del veinte. Veintiuno. Veintiuno. Muchas gracias. Después. Veintidós. Ah, veintidós. Ajá. Y veintitrés ya está ahí. ¿Y después del veintitrés? Veinticuatro. Perfecto, muy bien. Volvemos a parar ahí. Vamos a parar ahí para que todos puedan ser veinte. Vamos a ver. De acuerdo, veinticuatro. Después del veinticuatro va el... Veinticinco. Perfecto, veinticinco. ¿Después? Veintiséis. 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 Veintiséis, muy bien, veintiséis. Luego ya tenemos el número veintisiete. ¿Después del veintisiete? Veintiocho. Veintiocho, muy bien. Nueve. Veintinueve, ajá. Y... Treinta, muy bien. Treinta. Vamos con la familia del treinta. Vamos a parar cuerdo. Después del treinta, ¿qué número debo poner? Treinta y uno. Treinta y uno. Muy bien. ¿Después? Treinta y cuatro. Muy bien. Treinta y tres. El treinta y tres ya está abajo. ¿Después del treinta y tres? Treinta y cuatro. Bien. Luego. Treinta y diez. Treinta y siete. Muy bien. Treinta y seis. Muy bien. Luego. Treinta y siete. Treinta y siete, ajá. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Y... Treinta y nueve. Treinta y nueve. ¿Y hasta qué número tenemos que llegar, al...? Cuarenta. ¿Puedes esperar qué? Eso. Hoy vamos a ver ya la familia del cuarenta. La familia del cuarenta siempre lleva el número cuatro adelante. Por ejemplo, en nuestro libro no lo vayan a poner, ¿de acuerdo? No vamos a ponerlo. Solamente les voy a mostrar. Vamos a poner mucha atención. En este lado, donde hay unos panales, tenemos el número cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. Siempre está adelante el número cuatro. En la siguiente página tenemos cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar con la familia del cuarenta. Siempre lleva el cuatro adelante. ¿De acuerdo? Para esto tenemos que tener lista unos cuadritos, ¿verdad? Todos tenemos nuestros cuadritos listos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso. Si no tenemos los cuadritos, los podemos ir haciendo en nuestro cuaderno. Está bien. Ahora, por favor, agarremos nuestro lápiz. Lápiz y los cuadritos. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos a ir colocando la familia del cuarenta, por favor. Para empezar, colocamos el número cuarenta. Cuatro y cero. Cuarenta. En el primer cuadrito, el número cuarenta. Muy bien. Fuerte para que se vea, por favor, y dándote en nuestro cuadro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Cuarenta. Y los vamos a ir colocando en orden. Por ejemplo, cuarenta acá. Luego vamos a agarrar el otro y vamos a colocar el número cuarenta y uno, que es este. Cuatro, uno, cuarenta y uno, ¿verdad? Cuarenta y uno. Muy bien, cuarenta y uno. Vamos ahora con el cuarenta y dos. Muy bien. Todos vamos haciendo la familia del cuarenta. Ya hicimos cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos. Vamos ahora con el cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Muy bien, chicos. Cuarenta y tres. Vamos con el cuarenta y cuatro. Muy bien. Cuarenta y cinco. Muy bien. Cuarenta y seis. Es cuarenta y siete. Cuatro, siete, cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. El cuarenta y nueve. Y por último, vamos a hacer el cincuenta. Que el cincuenta es un cinco con un cero. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos. Díganme, por favor, cómo se llama este número. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Este. Cuarenta y uno. ¿Surban? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y siete. Cuarenta y uno. Cuarenta y siete. Este. Cuarenta y nueve. ¿Cuarenta y ocho. Vamos a ver este. Cuarenta y nueve. Muy bien, excelente chicos Igual vamos a hacer el juego De acuerdo con los niños, ya terminamos Igual recuerden que los que no hemos terminado Vamos a hacerlo varias veces para que ustedes También lo puedan hacer en casa Vamos a ver, tenemos los papelitos En la mesa Vamos a ayudar Vamos por favor a desordenarlos Un poquito, de acuerdo, en la parte de arriba Acá abajo nos tiene que quedar un espacio Para poder ordenarlos Vamos a jugar la bomba, es un juego que ustedes ya conocen De acuerdo, para esto recuerden Desordenamos los números Pero siempre deben quedar los números Hacia arriba para que sea muy fácil Poder ver, de acuerdo Muy bien chicos, listos Sin hacer trampa, listos De acuerdo, perfecto Recuerden que al terminar De Ordenar los números Van a subir rápido la manita Para que yo sepa que ya terminaron Y comenzamos, a la una, a las dos Ya Vamos, vamos, vamos Esta vez va a ir lento Así que no olviden por favor subir su manita Recuerden también los niños Que no han terminado de escribir los números Podemos jugar en la siguiente ronda Que lo vamos a hacer varias veces Muy bien chicos Vamos, no olviden subir su manita Cuando tengan lista la familia del 40 Eso, eso Ya vamos por la mitad del tiempo Eso, ya van manitas arriba Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos En orden chicos 40, 41 Hasta llegar a 50 Eso, eso Ya subieron más manitas Vamos a ver No olviden subir la manita en la pantalla Para saber que ya terminaron Ya casi, ya casi, ya casi chicos Muy bien Ya casi 10 Eso Muy bien Eso Vamos muy bien Eso Vamos a subir la manita Por favor Y explotó Muy bien Ahora sí Por favor Que los estuvimos ordenando Ahora solamente queda pegar Nuestros números En el cuaderno De acuerdo Vamos a abrir entonces Nuestro cuaderno Y vamos a ir pegando En orden De acuerdo Nuestro cuaderno de cuadros Ahí vamos a pegar Primero vamos a pegar 40, 41 Hasta llegar En 50 En orden Muy bien